Hola, ¿estamos listos para fortalecer nuestro core? Bueno, pues la sesión de hoy fortaleceremos la parte baja del recto anterior, los oblicuos y el transverso. ¡Vamos a por ellos! Estoy aquí otra vez para la siguiente semana de abdominales. Empezamos haciendo cintura, fíjate que la cadera está de lado y el cuerpo mira hacia el techo. Muy fácil la colocación, te colocas aquí primero, dejas caer las caderas, las piernas al lado y aquí subimos rebote. Siempre cuidado de no tirar del cuello. Tengo un vídeo para que sepáis cómo se hacen correctamente los abdominales, se llama errores al hacer abdominales. Entonces lo ves, te corriges y miras que lo hagas bien, que si te dolió el cuello algo estás haciendo mal. Aquí estamos trabajando la cintura, 32 repeticiones, 32. Ahora cambiamos, nos ponemos así de lado la cabeza que esté apoyada, no te quedes aquí porque se te carga el cuello, la cabeza apoyada. Y ahora según queramos trabajar más o menos la cintura, según cada uno pueda, con las piernas estiradas trabajas más y si las flexionas trabajas un poquito menos. Entonces busca tu ritmo el que quieras y sería elevar también 32 repeticiones, 32. Cambiaríamos del otro lado, haríamos lo mismo, las mismas repeticiones de los dos lados. El siguiente ejercicio, nos colocamos aquí el cuerpo en línea recta que no esté hundida la espalda ni tampoco muy arriba. Ahí, línea recta, el cuello es importante también, intenta que estés mirando hacia abajo. No te coloques así ni así porque se nos cargan las cervicales. Entonces ya una vez colocados empezamos a elevar la pierna arriba. De este solamente os vamos a hacer 8, solo 8 despacito, sin prisa. Manteniendo el abdomen muy muy fuerte hacia adentro y trabajamos abdominales. Aunque está claro que también trabajamos brazos y piernas. Pero el objetivo son los abdominales, se trabajan ahí bastante. Hemos dicho que de ese solamente 8. Otro consejo, si ves que te duelen las muñecas, puedes hacerlo apoyando antebrazos. Aquí aprieta muy fuerte el abdomen y elevas. Bueno, vamos a por el cuarto ejercicio. Trabajamos más la parte inferior, manos a los lados del cuerpo, las piernas muy apretadas. Y hacemos ahí elevaciones de la cadera. Si no puedes llegar tan alto, puedes con levantar un poquito, me vale. Solamente un poquito. Pero intenta no hacerlo así con impulso, porque así apenas trabajan los abdominales. Así lo único que te está haciendo es el impulso elevante. Así es que quedan las piernas rectas. Imagina que las tienes dentro de un tubo y las elevas y las bajas dentro del tubo. Aquí. Baja y sube lento. Importante. Lento trabajas mucho también al bajar. Los brazos también se fortalecen, pero el abdomen mucho, mucho. De esta vamos a hacer 16. Se trabaja mucho el core con este ejercicio. Respira al bajar. Suelta al subir el aire. Respira. Y sube. Bueno, pues con estas os dejo esos ejercicios para esta semana. Recuerda, como os he dicho siempre, de 4 a 5 repeticiones a la semana. Y de series haremos de 3 a 4. ¿Vale? Las series, por si alguien no sabe que es una serie, es hacer todos los ejercicios que os he marcado. Los 4 ejercicios con sus repeticiones. Y repetirlo de 3 a 4 veces más. Sería 3 o 4 series. En vez de decir repeticiones, le decimos series. ¿Vale? Y luego hacerlo a la semana 4 o 5 veces. Si sois constantes, vais a ver resultados. Vais a ver que se os va poniendo la tripilla más apretada. Pero los abdominales hay que hacerlo muchos días y ser constantes. Si no, no notamos los resultados. Así que espero que os tengáis los resultados después de vuestro esfuerzo. Y nos vemos en otro vídeo haciendo más abdominales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!